La primera sala de la Corte aprobó una tesis aislada en materia de violencia intrafamiliar, en la que define parámetros para calcular el monto de indemnización que corresponde por el daño moral que generó. Precisa que los daños morales derivados de la violencia doméstica son indemnizables económicamente, pero calcular el monto de la reparación en estos casos es más compleja que la derivada del daño patrimonial. Sobre todo, es complicado establecer los parámetros que deben tomarse en cuenta a la hora de fijar el monto de la reparación, pues oscila entre el margen de discrecionalidad que debe tener el juez para ponderar todos aquellos elementos subjetivos que intervienen en la calificación del daño, sus consecuencias y lo que efectivamente debe ser compensado, así como la arbitrariedad que puede generarse al momento de fijar dicha reparación. Por ello, al momento de cuantificar la indemnización económica por daño moral, por violencia familiar, el juez deberá tomar en cuenta los siguientes elementos, el tipo de derecho o interés lesionado, el nivel de gravedad del daño, los gastos realizados o por devengar derivados del daño moral, el grado de responsabilidad del culpable y la capacidad económica de este último. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.